Cuando se habla de béisbol en Venezuela y las grandes ligas, no se puede obviar al único criollo exaltado al salón de la fama de los inmortales. 18 temporadas en las mayores lo llevan a participar en 10 juegos de las estrellas y ganar 9 guantes de oro. En la liga venezolana de béisbol profesional participó en 13 campañas. Nació en Maracaibo, Estado Zulia, el 29 de abril de 1934. Nos referimos a Luis Ernesto Aparicio Montiel, hijo del pelotero venezolano Luis Aparicio Ortega, conocido como el Grande de Maracaibo. Bueno chicos, yo vengo de una familia que jugó pelota toda la vida, que fue mi tío, que se llama Ernesto, por eso fue que a mí me pusieron Luis Ernesto. Y mi papá, a mí papá me llevaba siempre para el estadio. Como yo era mascota del equipo, yo me metía al cuadro, cogía el rollo y me decía, lo estoy todo. Pero papá no me decía nada, que me hiciera el tío. No sé si me... Cuando por lo menos que le metía el guante a la pelota, él me decía cómo hacerlo. Y lo demás estaba de parte mía. En 1958, vistiendo el uniforme de los Medias Blancas de Chicago, Aparicio ganó su primer guante de oro. Y además, fue seleccionado al Juego de las Estrellas, donde batió para 266 y encabezó la liga en bases robadas por tercer año consecutivo. Jugó con Chicago hasta 1963, cuando fue cambiado al equipo Orioles de Baltimore, donde jugó hasta 1967. Al finalizar la temporada, Aparicio regresa a los Medias Blancas de Chicago, donde jugó entre 1968 y 1970. Al terminar la temporada, fue cambiado a los Medias Rojas de Boston, donde jugó entre 1971 y 1973. Yo creo que nada en la vida viene fácil. Tuve que echarle... Porque cuando empecé en amateur, todo el mundo quería jugar sobre esto también. Y en el colegio que yo estudié, en el patio jugábamos pelotas. Cuando nos daban el recreo que había más, hacíamos con una pelota de goma. Y yo llevaba el nombre ese que pesaba. Pero nada más que no lo hice quedar mal. Mi papá nunca fue a Estados Unidos. Cuando le gustaban los aviones. Se tenía un miedo a los aviones. No quiso ir nunca. Pero, claro, ellos fueron los ejemplos míos, pues. Más que todo con la conducta. Que hay muchos muchachos todavía que hacen lo que da la gana. Eso no se puede hacer en el béisbol. Eso uno tiene un manager. Después de la jubilación, Luis Aparicio regresó a Venezuela y permaneció ligado al béisbol de su país, donde dirigió a las Águilas del Zulia, Cardenales del Ara, Navegantes del Magallanes, Petroleros de Cabimas y Tiburones de la Guaira. A principios de la década de 1980, se convirtió en un comentarista de Radio Caracas Televisión en la Liga Venezolana. Años más tarde, volvió al campo con los Tiburones como gerente y entrenador. Además de mantenerse activo en eventos del Salón de la Fama. Maracaibo sigue recordando cada 18 de noviembre, junto a las festividades de la Virgen de Chiquinquirá, el aniversario del debut de Luis Aparicio. Cada año, el premio que lleva su nombre se le entrega al mejor jugador venezolano de las grandes ligas, en homenaje a su trayectoria y en memoria de su padre. Por estas y muchas razones más, Luis Aparicio es un héroe del béisbol. ¡Suscríbete al canal!